Sabiendo, ya estamos, no me cierra de a mi que alguien hablara, viendo un profesor He ido y he llamado y no me ha abierto, he llamado a la vecina y dice que está la costa allá O mañana me llama ella Dice, sabiendo que este límite es finito, calcular, veis el valor del día Ay que frío Sabiendo que es finito Vamos a ver Límite cuando aquí tiende a cero de esto es cero partido cero Así que por l'hôpital, ojo cuidado, l'hôpital no es derivar la división, sino es Derivar arriba o derivar abajo Es el fallo más común de la historia Si, pues yo soy al revés, que la gente Yo vi una división en el examen para derivar Y la derivé con l'hôpital 1 por coseno de x Más b Por Ya estoy liando, a ver Derivada de x por coseno de x Derivada del primero por el segundo sin derivar Más el primero sin derivar por la derivada del segundo Sería menos x por seno de x Más la derivada de b seno de x Que es b coseno de x Partido 3x cuadrado Una pregunta Ah, vale, está bien Ya Vela, deja como si fuera una constante, ¿no? Una constante Pero que no apostamos que esto sigue dando cero partido por cero No ¿No? Voy a dividir cero aquí, te da 1 por 1, 1 1 menos 0 1 más b Partido 3x cuadrado Así que, para que sea finito Tiene que dar un número Como esto da, si sustituye x por cero 1 más b Partido 0 Para que siga pudiéndose hacer Esto tiene que dar cero O sea que b vale menos 1 Y ya sabiendo que b vale menos 1 Sustituye y siga haciendo lo que tal Sustituye y siga haciendo lo que tal Y fíjate que te queda Menos coseno de x Te queda el límite Cuando aquí tiende a cero de x por seno de x Partido 3x cuadrado Aquí puedes simplificar un poquito Y quedo cero partido cero Vuelvo a hacerlo hospital y me queda la derecha del cero Y me queda que es un t Bueno Gracias por ver el video.